Música Aquí hay unos estudiantes de enfermería del primer año Música Y esto de repente de que estaba todo bien y de repente empieza algo, ¿no?, a complicarse Música 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 Trabajo simulado te permite errores. Tengo la cama en telapia intensiva, que llame el asesor. ¿Está con la cama? ¡Vamos! ¡Nos vamos! Es nervioso un poco. Es nervioso. Tengo la necesidad de hacer algo. Necesito ayudar a alguien o hacer algo para sentir como que esté siendo útil. A ellos no les pasa esto, ¿no? Otras de lo que es el trabajo. Más seguros. Más seguros de lo que tenemos que hacer. Porque René es un paciente colaborativo.